Cierra con llave tus bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf Una de las lecturas que me acompañaron mientras estaba en cuarentena entre marzo y septiembre del año pasado fue Una habitación propia de Virginia Woolf. Yo jamás había leído esta escritora y en ese tiempo de cuarentena caché que estaban vendiendo los libros de la edición Viva Leer de Gopek, así que no dudé en ningún momento en comprar este y otros libros que les hablaré más adelante. Virginia Woolf es una escritora británica, autora de cuentos, novelas, obras teatrales y literarias. Considerada una de las figuras más destacadas del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. Sus obras más famosas incluyen La Señora Dalloway, Alfaro, Orlando, Una Biografía, Las Olas y su breve ensayo, del cual les hablaré a continuación, que fue publicado en 1929. Este libro está conformado por una serie de conferencias que desarrolló la escritora en octubre de 1928. Todo parte cuando le pidieron a Virginia Woolf que hablara sobre las mujeres y las novelas. Ella no sabía muy bien qué era lo que efectivamente querían que hablara o cuál era el sentido que los demás le daban al título Las Mujeres y las Novelas. Podía ser por las mujeres y su forma de ser, las mujeres y las novelas que escriben, o las mujeres y las fantasías que se han escrito sobre ellas. O quizá estos tres temas estaban unidos y sobre eso querían que ella hablara. Personalmente yo en un principio no sabía para dónde iba el libro. Iba en el primer capítulo y me decía para dónde va este libro. No sabía, de verdad que estaba perdido. Sin embargo, al pasar a los siguientes capítulos, empecé a conectar las ideas y mi mente estalló. Morí en ese momento. En una parte del libro, Virginia Woolf se empieza a cuestionar cosas. Por ejemplo, ¿por qué en una reunión los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué un sexo era tan próspero y otro tan pobre? ¿Qué condiciones eran necesarias en cada sexo para la creación de obras de arte? ¿Cuál era el motivo de esta curiosa, por decirlo menos, disparidad? Este es un libro muy corto y lo considero una obra de arte, una obra de arte de principio a fin. Woolf observa que las mujeres han sido apartadas de la escritura por la pobreza relativa que se le otorga a ellas. Y que la libertad financiera traerá a las mujeres la libertad para escribir, cosa que en ese tiempo no se daba. De hecho, Virginia Woolf decía que para que una mujer pudiera escribir necesitaba principalmente dinero y una habitación propia. Este es el primer libro que leo de Virginia Woolf y siento que es obligación que lo lea quien se quiera educar y conocer un poco más sobre el feminismo. Estamos claros que yo no soy quien para decirles, oye, lee este libro, obligarte a hacerlo, no. Sin embargo, te recomiendo que lo leas porque este texto te va a dar una idea de conocer una realidad que en muchas partes del mundo, aún hoy, en pleno año 2021, siguen ocurriendo. Eso fue la reseña en esta oportunidad, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho y activar la campanita de alertas para que cada vez que suba un video te llegue un mensaje de aviso. Nos vemos en la próxima. Chao.